Pues aquí para regalarles una bonita toma de lo que es tu barrio, balcones de los ratos, de la azotea de mi casa Pero me animé a subirme con el simple hecho de ver lo que estoy viendo ahorita Un hermoso arco iris Ven nomás, chulada mis balconeros para que vean que nuestro Dios si nos quiere Pues que puedo agregar, no tengo palabras ahorita para agregarles nada Nada más que la simple imagen, yo pienso que la imagen habla por si sola Disfrútenla mis balconeros y yo me quedo callado Wow, se sabe de foco Ahí está mi amigo Chocho con sus palomos Vamos a focar un poquito aquí en lo que es la calle Desde la azotea de mi casa Si por ahí bien lo recuerdan, ahí en la esquina es donde vive Javier Javier el de la tienda Ahora la entrada está por este lado, sería aquí la entrada Ese es su camión con el que carga algunas, no sé que es su bodega, sus artículos Lo que no he visto de por aquí Que ya lo voy a ver Es la muralla china La muralla que están construyendo Ah, que china es la muralla balconera Eso es lo que están haciendo ahorita ahí en la zona del cerro Ya no más Esta casita es aquí donde vive Don Robert Don Juan también Aquí es donde estaba antes en la esquina La tienda de Don Pancho Que ya he quitado la cortina Ya ahorita son casas que rentan La zona cerro Lo que queda del cerro Ya muy poco Muy poco cerro ya Las casitas Allá arriba los departamentos Primero balconeros Espero que este video haya sido de su agrado Aquí Tu amigo Luis Ramírez A través de llevándote más videos en lo que pueda Ok Me han comentado mucho Que por qué No este No subo un video tan seguido Me han mandado mensajes Y eso Pues honestamente El tiempo ahora si que se me ha hecho Un poquito más Este Difícil Pero si Subiré uno o dos videos por semana Y pues cuando tenga Ahora si que tiempo Le subiré hasta más Pues mis balconeros Que pasen muy bonita tarde Feliz noche Que descanse Y nos vemos Para el siguiente video Balconero de corazón De Freddy Ramírez Nos vemos